Dos. La canción que viene a continuación es El Legado. Es una canción que nos ha marcado también a nosotros, los miembros de Alcione, de autoridad del profe Juan Carlos Cardoso, porque trae un mensaje para la humanidad también. Y me recuerda como esa idea de que del matrimonio vienen los hijos, y del trabajo viene el patrimonio. Matrimonio y patrimonio es aquello que entregamos a los hijos, a la vida, a la descendencia. Y el legado es eso, precisamente, que se delega, que delegan los padres, que delegan los abuelos en esas generaciones venideras para que la fuerza vital del linaje siga hacia adelante, para que continúen las enseñanzas, para que continúen las tradiciones. El legado es una bendición, una bendición que se enseña con gestos y con palabras, y que el profe nos recuerda como todo eso con lo que se debería cargar es el legado que entregamos a nuestros hijos, de bienaventuranza, de belleza, de humildad, de palabra sabia y dulce que nazca del corazón. Esto es el legado. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola pequeño, mi casa es tu casa también Pasa y permíteme hablar de mi ser a tu ser Haz que florezca tu tierra Confía en Dios y haz el bien Come y descansa tranquilo y deleita tener Tu presencia hacia alegría Tu fortaleza a la fe Todo aquí es regalo, no olvides agradecer Toda la tierra pequeño es tu casa también El multiverso se expande y tú eres como él Recrea siempre lo medio Afina tu voluntad Afina tu voluntad Ama tanto como pueda Límite lo habrá Que tu palabra sea vida Tu pensamiento bondad Que sientas que estás ante el Padre No es toda humildad Laray, 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 laray Atesora bien la calma, ve con lentitud Ve y busca la real vida, lo real no cesa de ser Hay tantas mentiras que el hombre se empeña en creer No te afanes por dinero, lo irreal no contiene ser No busques reconocimiento de quien no es tu rey La rai, la rai, la rai, la rai, la rai, la rai, la rai La rai, la rai, la rai, la rai, la rai Eres un niño de Dios, eres un hombre de Dios, el legado que te canto es mi bendición. Te ofrezco lo que no sé, mis caídas y mi sed, mi intento de ser un hombre tranquilo y de fe. Eres un niño de Dios, eres un hombre tranquilo y de fe. Eres un niño de Dios, eres un hombre tranquilo y de fe. Eres un niño de Dios, eres un hombre tranquilo y de fe. Eres un hombre tranquilo y de fe. Eres un hombre tranquilo y de fe. Eres un hombre tranquilo. Eres un hombre tranquilo y de fe.